el de Lucio Martínez Péreda y vamos a este que no me ha dado tiempo a revisarlo porque me lo he encontrado, lo he puesto hace 4 horas, tenía yo ya el directo medio preparado y me lo he encontrado, que el judío de Vox ha publicado un nuevo tuit, un nuevo hilo que vamos a leer un poquito, vamos a ver un segundo dice así, empieza diciendo lo siguiente, un segundo que lo cierro aquí y se vea bien dice, hola Alvise, ¿pensabas que estos hilos habían acabado? sabemos que no te gustan pero ahora, porque vas a ser eurodiputado, más vale ser transparentes, ¿no? hoy hablaremos de las listas que preparaste para tu candidatura había mucha gente el otro día que me decía, ¿quiénes son el segundo y el tercero? ¿quiénes han sacado 3 eurodiputados? el primero es él, pero ¿los otros dos quiénes son? no lo sé, no he visto el hilo, vamos a ver si el judío de Vox en Twitter nos desvela algo vamos a darle a mostrar algo más y bajamos para abajo bueno, yo le he enlazado mi directo vale, dame un segundo ¿por qué? ¿por qué lo veo aquí en chiquitito? dame un segundo ¿por qué se ve así? un momentito que quiero verlo, es que no sé por qué se ve aquí en un lateral no entiendo nada bueno, se va a ver ahí un poco raro, pero voy leyendo dice, hola Alvise, pensaba que estos hilos se habían acabado dice, bueno, sabemos que no te gustan, ahora que vas a ser un diputado más valise transparente, ¿no? hablaremos de la lista que preparaste para tu candidatura ay, Luis, que mal mientes, dice bueno, vamos allá segundo ¿te contradices? Alvise, en esta entrevista dices que tu candidatura se ha elegido con un notario un psicólogo de una empresa de relaciones, de recursos humanos compilans, como dices ¿pero eso ha sido realmente así? vamos a ver yo conocí el otro día a mi número dos te lo digo tal cual ¿qué he hecho yo para seleccionar? y además la gente lo puede ver porque he sido la madre de transparente ha estado absolutamente computado por un perito no, por un perito no, perdona, por un notario ha estado computado por un psicólogo experto por dos personas especializadas en recursos humanos cualquier persona que me esté escuchando que estuviera en la sala de reconocimiento hemos contratado una empresa que se encargaba de analizar de forma legal todo compliance el candidato nos traía su orden y electrónico lo analizábamos en un software y veíamos todos los antecedentes penales en tiempo real que tenía para que no se me colara ninguno con un solo antecedente penal insisto, firmando un documento todo absolutamente legal porque yo no quería a políticos profesionales ni a criminales ni a personas que me estuvieran mintiendo ni quería absolutamente a nadie que no estuviera a la altura y a la capacidad de gestionar lo que yo considero que es una empresa España es una empresa de 48 millones de socios y si se gestiona bien esa empresa nos da beneficios Dicen por aquí que he leído mal notario, ¿qué he dicho? ¿qué es lo que he dicho? notario, ¿no? bueno, si no lo he dicho mal rectifico, notario, lo dice él bueno, tercer hilo tercer tweet resulta curioso que en un post de hace tiempo en tu telegram dijeses que las listas se iban a hacer por sorteo recursos humanos o sorteo ¿en qué quedamos? y si te decimos que no has sido ninguna de las dos muchas casualidades juntas vamos a ello aquí el punto número 7 decía el vice Pérez burla la legislación de listas cerradas y sorteará hoy ante notario la lista electoral entre los cientos de candidatos seleccionados de la sociedad civil el analista ha prohibido que al proceso se presentaran políticos profesionales exaltos cargos de partidos ni nadie que haya ganado más en la política que en su trabajo privado bueno tu número 2 vamos a empezar a conocer a los a los candidatos al 2 y al 3 gracias a esta a esta cuenta vamos a darle like a todo esto según vamos leyendo para que se vaya a promocionar tu número 2 es Diego Solier Fernández un valenciano de 42 años experto en temas informáticos ya es curioso que sea de Valencia teniendo en cuenta tus relaciones con la alta sociedad del lugar dices que lo conociste pocos días antes de las elecciones ya hicimos ese vídeo obligatorio el vídeo que Alvise no quiere que veas donde se este esta cuenta explica esos vínculos con fotos bueno seguimos no le cuentes milongas a la gente Luis Diego no te ha ayudado nunca con nada seguro que no lo conocías de antes cuentan por ahí que quisiste hackear el teléfono de alguien de Vox por una obsesión personal tuya no fue Diego el que te ayudó solo pregunto hablemos de Nora Junco García va de número 3 ¿sabes quién es su marido? Mariano Cureses 10 va también en tus listas nos gusta el nepotismo por lo que veo vaya con el que iba a acabar con las listas cerradas ambos del mundo de la noche no te financiaban antes es muy curioso que todas estas personas sean gente de dinero Nora Junco por ejemplo es administradora de varias sociedades hace un año hizo un aumento de capital en una de ellas pasando de 3.000 euros a 509.392 lo típico que hacemos todos de vez en cuando wow continúa diciendo dice ya es casualidad perdón un momentito ya es casualidad vamos a darle a like a todo esto repito que Nora Junco sea socia de Pablo Sartorius o ese apellido me suena quinto en las listas de Salve se acabó la fiesta en la empresa de Hecha de los Teatinos Sociedad Limitada o que sea socia también de José Manuel Ordovas que va en tus listas es la empresa Calderman SL por no hablar de tu flamante número 9 del que ya hemos hablado aquí Daniel Alvadalejo este es el que este perdón es de los que ha entrado por currículum o por sorteo currículum no tiene y estas fotos dejan ver quién es así que seguro que ha tenido que ser por sorteo ¿no? vamos a ser claros parece que tu número 2 te ayudaba ya de antes tu número 3 es socia empresaria de varias personas de tu lista tu número 9 directamente es uno de tus mejores amigos y nos conviene y no perdón y nos quieres convencer a todos de que todo esto lo has hecho por mérito o por sorteos dices que Vito Quiles no tiene nada que ver con se acabó la fiesta pero si esto lo pusiste en un mensaje de tu canal de telegram hace poco que como no ya has borrado y saca captura que dice el analista también ha fichado al periodista Vito Quiles como apoyo por lo necesario de apoyar el periodismo valiente independiente que está siendo amenazado por el gobierno de España bueno hablando de Vito hoy una jueza le ha puesto por error en busca y captura al momento ha rectificado y así lo ha dado a conocer a los medios la noticia de la rectificación sale a las 12.57 y tú a las 12.59 dices amenazar a la jueza para hacer algo que ya has hecho y pone aquí dos pantallazos que vamos a ver se lo carga dice actualización bueno el ABC la jueza ordena ta 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 y lo que pone él doy 24 horas a la jueza para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero es una orden criminal inaceptable si el titular del juzgado de instrucción número 18 de Sevilla no rectifica y ordena que únicamente decreta la averiguación de paradero del investigado publicaré cosas sobre la definición del término soborno bueno seguimos leyendo eres de lo que no hay dice te apropias de cosas que no has hecho tú has robado imágenes a otros medios o directamente de internet y puesto tu marca de agua encima ¿por qué mientes de forma tan descarada? ¿por qué engañas a tus seguidores? queréllate si quieres mentiroso leemos simplemente nosotros estamos leyendo yo no quiero que le ellas bueno aquí publica algunas de las fotos que ya vimos en el vídeo anterior del vídeo que albice no quiere que veas continúa es largo dices que ya has renunciado a tu sueldo de eurodiputado no puedes renunciar a ello primero porque todavía no se ha constituido el parlamento y segundo porque el parlamento no lo permite pero ¿no ibas a sortearlo? pues eso tampoco se puede hacer mentiroso estás muy callado sobre el casi millón de euros de subvención por tus resultados ¿sabes lo que pasa? que es muy fácil decir que renunciarás a un dinero que no tienes pero cuando te entro en la cuenta una transferencia de un millón de euros cuesta mucho dejarlo ir esperamos con ansias ese sorteo que sabemos que nunca llegará y que no lo toque a un amigo tuyo que esto es como tus listas eran por sorteo pero resulta que conoces a la mitad y entre ellos se conocen todos y son socios empresariales y ya hablaremos de Venezuela en fin albise pronto hablaremos más sobre ti damos like y sobre tus mentiras de momento te felicitamos porque tu fiesta acaba de empezar disfruta los sueldazos y las subvenciones el pueblo español no tolera la tradición ni el engaño así que caerás pronto un abrazo Luis wow wow le acabas de hacer un traje a medida la tradición Gracias por ver el video.